El coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal, sigue metiéndose en broncas de movidas chuecas. Primero fueron los moches que se le achacan y ahora su esposa, Alma Lilia de la Rosa, quien recibió 7 millones de baros del Congreso de la Unión para proyectos culturales de una asociación civil de Irapuato denominada de corazón por Guanajuato. La bronca es que, según el diario Reforma, la esposa de Villarreal no ha comprobado en qué se utilizaron esos 7 millones de pesos y lo peor de todo, que la dirección de la asociación civil no corresponde a los datos otorgados oficialmente. Alma Lilia de la Rosa otorgó como dirección de la organización civil el 179 de la Avenida Revolución en Irapuato, Guanajuato, pero en realidad ahí están las oficinas de la Auditoría Interna de la Contraloría Municipal de Irapuato. De la Rosa Escamilla aún no ha justificado sus actividades ni la inversión ante Conaculta. Sobre este tema, la diputada local del PRI, Yulma Rocha Aguilar, exigió este jueves que el Gobierno del Estado informe si también le ha otorgado recursos a la Asociación Civil de Corazón por Guanajuato, ligada a la esposa del coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal. Se trata de una asociación que recibió 7 millones de pesos por parte del Congreso de la Unión, considerada fantasma porque no existe en Irapuato y porque no ha demostrado en qué se ha utilizado ese dinero. Habrá que ver si hubo recursos de qué tipo, si hubo recursos de tipo federal, pues bueno, lo tendrá que atender la Auditoría Superior de Fiscalización y habrá que nosotros podemos cuestionar si hay algún tipo de revisión o de investigación sobre la asociación y lógicamente aquí en el Estado si recibió algún tipo de apoyo. Yulma también hizo énfasis en que este caso abre de nueva cuenta la necesidad de revisar a qué tipo de asociaciones se le otorgan recursos gubernamentales porque algunas de estas podrían estarle restando apoyos a organizaciones que sí tienen una vocación social probada. En el caso de la Asociación Civil de Alma Lilia de la Rosa, esposa de Villarreal, la diputada local exigió que se abra la información para aclarar si se sustenta el apoyo de 7 millones de pesos a esa asociación. Para Contra.News.com y Contra.TV, El Omar Pereira en la cámara, Paco Picón en el texto.